Bueno, estamos acá con Juan José, encargado del futuro, laboratorio de inseminación ya en desarrollo, podríamos decir, y va bastante veloz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que vamos muy bien. Un sueño que hace rato los productores lo estaban esperando y, bueno, por suerte estamos a meses de que se termine la obra. Ahora estamos trabajando con los productores para que, bueno, puedan tener el día de mañana un buen semen, porque va a haber los padrillos acá, así que estamos laburando, tratando lo más rápido posible. ¿Cuándo creen que este laboratorio de inseminación, aclaremos que para porcinos? Exactamente, sí, sí, solamente para porcinos. ¿Qué tiempo estimativo tienen ustedes hasta la finalización de la obra? Y tenemos un promedio de dos meses, dos meses y medio, si el tiempo nos acompaña, porque por ahí el tiempo no es bueno y, bueno, no se puede trabajar, pero yo pienso que en dos meses y medio tendría que estar en funcionamiento. Esto está enmarcado dentro del proyecto del clúster porcino, ¿verdad? Sí, esto se maneja incluso con eso, con el clúster porcino, que es de Rob Anderson, y sí, o sea, depende todo de ahí, sí. ¿Qué beneficios va a traer esto a los productores? Beneficios, muchos. El tema de que, bueno, tenemos que concientizar a los productores que por ahí un servicio de acá va a tener un promedio de 15 lechones, una madre. Ese va a ser el beneficio que va a tener el productor, que a su vez, por ahí en vez de tener 5 madres con 4 lechones cada una, va a convenir tener una bien y con lechones buenos. ¿Y quién van a poder tener acceso a estos beneficios? La mayoría de los productores que tengan una, o sea, porque se va a hacer una sanidad general, entonces la mayoría de los productores que les interese esto van a poder estar incluidos en esto. Hay que tener en cuenta que el criadero tiene que cumplimentar con algunos requisitos para tener acceso al beneficio. Sí, o sea, requisitos son los normales que tiene que tener un tratamiento cualquier animal, ¿no?, que esté vacunado, que esté bien, diríamos bien, que sea buena madre, que las condiciones normales que tendría que tener, porque, bueno, más allá de todo, si esa madre va a recibir un semen de acá hay que cuidarla mucho, porque los padrillos que se van a traer son de muy buena calidad y son para el futuro, porque, bueno, como sabrán ustedes, hoy en este momento el porcino tiene muy buen valor, así que la idea es que el pequeño productor tenga una posibilidad, no sé si de llegar a un criadero grande, pero lo que tenga, que sea bueno para poder venderlo al mercado. Así que esto está apuntado a optimizar la producción, pero no en cantidad, sino en calidad, podríamos decir. Exactamente, el tema es en calidad, sí, porque por ahí le cuesta mucho a los productores ir a comprar un padrillo, incluso traerlo ya es un problema, comprarlo es otro, porque vale mucho, en la zona que cerca no lo encuentran, entonces... Y por eso no se justifica para su producción. Exactamente, sí, y tenerlo por ahí en la casa también es un problema, porque imagínense un padrillo ahora que vale 8.000 pesos para arriba, tener que cuidarlo un montón. Con esto evitar todos esos problemas, simplemente tener un padrillo común para repasar las madres, para ver cuándo están en celos, y después, bueno, se vendrá acá, conversará con nosotros, y ya llevaremos las mangas, porque se van a hacer unas mangas, se meterán las chanchas ahí, y bueno, se servirá normalmente, o sea, se va a hacer en todos los lugares iguales. Aparte del servicio, bueno, de distribución de semen, ¿ustedes también van a brindar el servicio de fertilización? Sí, vamos a brindar eso, y se va a traer también medicamentos, porque también acá en Enderó, por ahí, no hay tanto, no se maneja tanto el medicamento para los cerdos. Entonces, por ahí que se le va a buscar afuera eso, entonces, que tengan un lugar de decir, el chancho mío tiene tal problema, bueno, va a ver un veterinario, y le va a decir, bueno, esto es para tu animal, para el chancho. Entonces, podemos decir que aparte de un laboratorio de inseminación, vamos a tener un centro de asesoramiento, entonces. Sí, 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 eso, bueno, tenemos a Eduardo Terrado, que es un ingeniero que, bueno, tiene mucho conocimiento en el tema cerdo, que está trabajando junto con nosotros, con la municipalidad de acá, de Enderó, y bueno, sí, sabe mucho, él viene cada, una vez al mes, cada 15 días viene, y bueno, salimos a las quintas, hablamos con los productores, y bueno, cualquier problema, ya saben, incluso en este momento, cualquier productor que tenga un problema, puede pasar por la Secretaría de Desarrollo, que ahí estoy yo, o está Esteban, y ya lo contactamos enseguida con él, cuando él venga, vamos a la granja de él, y bueno, conversamos con él, a ver cuál es el problema del productor. Estuviste comentándome, antes de iniciar la nota, que se llevó a cabo, que vos llevaste a cabo, más precisamente, un relevamiento en la zona, contame un poquito. Sí, 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 es un relevamiento, por ahí los productores no estaban muy satisfechos, porque bueno, este es un proyecto ya hace un tiempito. Sienten que es un control, por ahí. Claro, muchos piensan que es un control, o que se le van a sacar los chanchos, y no, no es nada de eso. Anduvimos también mucho con el tema de la trignosis, con la mayoría de los productores, anduvimos recorriendo, y ahora lo vamos a hacer el mes que viene otra vez. Pero sí, a los productores les va a costar, hasta que se den cuenta de lo que es esto, que va a ser un beneficio para todos. ¿Cuál es la misión del relevamiento, precisamente? La misión del relevamiento es saber la cantidad de animales que tiene, que por ahí algunos productores no te querían decir, porque pensaban que era saber la cantidad de madres que había en la zona para saber cuántos padrillos se tenía que traer. Era una base de datos también. Claro, la idea, porque no se tenía la base de datos. Entonces, bueno, se preguntaba eso, qué idea tenía futuro, si tenía alguna enfermedad, si tenía, bueno, tema del alimento balanceado, que también es un problema, también el alimento balanceado, porque traen la mayoría, pero por ahí no traen lo que precisan justo el productor, o es para alimentar las crías, todo eso. Así que, bueno, costó un montón, me costó a mí, porque yo por ahí estaba en otro trabajo, pero por suerte, conversando, conversando, les caí bien y me dieron los datos. No, se entendieron la finalidad. Me dieron, sí, sí, se entendieron la finalidad y creo que, bueno, habrá que esperar un tiempito más y a ver qué pasa, hasta ahora tan entusiasmado.